Tenemos ahí campeones españoles otra vez que estaría muy bien Son unas cuantas veces ya las que ha sucedido eso ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Sí señor, tío! ¡Sí señor! ¡Joder, cuánto le he buscado! ¡Madre mía! ¡Cuánto le he buscado cuando estaba en carta negra, tío! Me gasté una millonada ¿Ha merecido la pena vender a Pelé o no, Derrick? ¿Ha merecido la pena o no? Porque esto es Xbox, chavales No es Play, no es PC, no son cosas estas Es Xbox, millonada, que vale cristiano ¡Sí señor! Voy a poner un tuit Voy a poner un tuito algo Bueno, 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 madre mía ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Madre mía! ¡Oh my God! ¡Es oh mi gato! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh!